¿Están listos? ¿Están listos? Juanito, Alemania, take one Al negocio yo lo vi entrar Sacó el revólver con tranquilidad Le dijo al dueño dame todo el dinero Abrió la puerta como si nada Y sale como el viento Pero si en silencio Y aunque todos lo vieron Nadie ha visto nada Allí en el barrio todos te tienen miedo Pues ese compa es bien gandalla Y aunque a todos les robó la plata Todos lo comenta, nadie lo delata Atracando 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 Dime Juanito, Alemania Grucha Dime Juanito, Alemania 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 Música Ese gandalla es malicia viva, siempre se alinea con el que está arriba Lo mete en preso, sale al otro día, un primo suyo está en la policía Atracando, atracando, atracando Vive Juanito Alimaña Tres balazos en la vecindad, un novato lo vino a atracar Como Juanito no se dejó, de ciudadesa jamás salió Ya no atraca más, ya no se junta con la bandera Con la vara que mides, serás medido ¡Órale! Tres balazos en la vecindad, un novato lo vino a atracar Tres balazos en la vecindad, un novato lo vino a atracar Tres balazos en la vecindad, un novato lo vino a atracar Tres balazos en la vecindad, un novato lo vino a atracar